Bienvenidos estudiantes. A continuación realizaremos para ustedes el experimento número 4 correspondiente a prueba de los cationes en Ayama. En el cual identificaremos varios cationes por medio de los diferentes colores que emiten al ser colocados en Ayama. El profesor Fernando Corrales realizará para ustedes varias pruebas para que puedan identificar los colores. Antes de iniciar debemos verificar que las asas de nicromio estén limpias. De no ser así debemos usar ácido clorhídrico y exponerlas a la llama para que queden total y absolutamente limpias. Debemos tener una asa de nicromio para cada uno de los cationes que vamos a probar. Para iniciar probaremos el cation vario. Tal y como pueden observar el color que se emite es un amarillo verdoso característico del cation vario. Seguidamente vamos a utilizar el cation sodio. El sodio a diferencia del vario emite un color amarillo intenso. El siguiente cation que vamos a probar es el calcio. Si pueden observar la diferencia, el calcio emite una coloración naranja fuerte. Seguidamente vamos a ver el litio. Vean la diferencia entre el calcio y el litio. El color del litio es un rojo intenso. Ahora vamos a probar el cobre. Vamos a colocar cobre. El cobre es muy característico porque emite un color verdoso que es como un verde tierno. Y finalmente vamos a probar potasio. Y el potasio que es quizá el más difícil de observar emite una coloración violeta que se observa al inicio cuando se coloca en la llama. Un par de detalles importantes a la hora de realizar este experimento son los siguientes. Los cationes se emiten en un periodo de tiempo muy corto. Si usamos, si dejamos el asa de nicromio durante mucho tiempo en la llama, esta va a emitir, se pone incandescente y va a emitir. Entonces debemos procurar que el asa no se ponga incandescente. Lo segundo que es importante es que la llama debe ser lo más azul, lo más transparente posible, para que no hayan coloraciones amarillas que puedan interferir a la hora de realizar las pruebas. En el espectro de radiación tenemos una región visible al ojo humano entre los 400 y 700 nanómetros. El color se relaciona con la cantidad de energía emitida por los átomos cuando estos son colocados en la llama. Los colores característicos se deben a que al calentar el ion, los electrones externos absorben cantidades definidas de energía y pasan a un nivel energético más alto e inestable. En estas condiciones, el ion se encuentra en estado excitado. Para volver a su estado normal, deben desprender la energía absorbida en forma de fotones a una longitud de onda característica que es observable en los diferentes colores que observaron en la llama, lográndose a su vez un espectro de emisión característico para cada ion, tal y como se observa en mi ilustración. La llama debe estar tan azul como sea posible, con la menor cantidad de tonos amarillos. El asa de nicromio debe ser sometida previamente a calentamiento para verificar ausencia de contaminantes. Para limpiarla, se sumerge en ácido clorhídrico concentrado y se calienta de nuevo. Para identificar mezclas de cationes como sodio y potasio, se requiere el uso de filtros de radiación. En esta demostración no se utilizaron. El asa de nicromio debe colocarse de la mitad de la llama hacia arriba. Sin embargo, usted debe probar en qué punto le funciona mejor el ensayo. Esperamos que esta práctica le sea de utilidad para su desempeño en el laboratorio. ¡Muchas gracias!